Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos. Excelente, Ricardo. Gracias. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Tenemos ahí, lo que se van conectando. Sorry que no había habilitado la llamada antes, pero hoy sí me derro la tarde con la clase anterior. Good evening. Good evening, Manuel. Welcome to the class. Thank you. Bien, ahí sí me van ayudando con sus nombres completos. Sería muy bueno que los pusieran antes de estar en la clase. Pero si no, podemos ir modificándolos ya. Please, thank you very much. Good evening. Good evening, Cecilia. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome to the class, Cristian. Thank you. Good evening, Lisa. Good evening, Javier. Welcome to the class. Thank you. Recuerden tener los micrófonos apagados, ¿verdad? No vaya a ser que de repente se escuche algo ahí. Que ya me acabo de pasar en el grupo anterior. Estaban hablando de ir a comprar, no sé qué cosa. Mejor les apague el audio. Como les digo, ya he escuchado problemas familiares. Y no, en serio. Me tocó una vez en una clase. Y después el ambiente se puso tenso, tenso. Porque, o sea, se escuchó una pelea así bien fuerte. Entonces, please, please. Y lo peor es que no encontraba quién era ahí. Yo queriendo apagar el micrófono. Así que mantengamos los micrófonos apagados. A menos que... Good evening, Miss. Good evening. Welcome, Luis. Thank you. You're here. Let me see. Hoy es la quinta clase, I think, right? So, this is class number five. Okay. So, we go with vocabulary practice today. Okay. It's good. Y vamos a hacer nuestra primera práctica de pronunciación. We're going to do our first pronunciation practice. Okay. ¿Se escucha mi perrito ladrando allá atrás? Sí. No. Yes. ¿Se escucha en el fondo o se escucha en parte? Allá, a lo lejos. Ah, okay. Es que anda peleando a Sanfer. ¿Con quién está peleando? Pues, he's fighting. Bueno. Raro, porque nunca le agarra de ladrar. ¿Se escucha ahorita? No. Lo bueno es que se escuchen el fondo. ¿Se escucha? Okay. Let's go. Hey, tenemos aquí a alguien de los Simpsons. No sabía que nos acompañaban desde los Simpsons. Oh, my God. Personalidades las que tenemos acá. Okay. Excellent. Es bien particular ese fondo. O sea, no se pierde. No se pierde. Uno sabe qué es eso. We know that it is that. Es que ya viene el fin de semana y hay que alegrarnos, motivarnos. Sí, bueno. Bueno, estamos a mediados de semana, pero yes, ya estamos cerca más del fin de semana. Yo, incluso, bueno, para mí este es el primer día de trabajo en cuanto a presencial, ¿verdad? Para mí es como un lunes. Lo siento como un Monday. Aunque yo estuve trabajando virtual. Okay. Well, anyways, welcome everybody to the class. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar acá. I appreciate your puntuality. And we're gonna start now with the attendance. Si están trabajando en la plataforma, lo que esperaría que sí. And you have problems with any exercise, please let me know para poder revisar esos ejercicios. So I can check the exercise and I can help you with that. Anyways, I'm gonna start with the attendance of today. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Presente. Cristian Josué Serpas Aguilar. Presente. Claudia Selene Chacón Castillo. Presente. Cristian de Jesús Lozano García. Presente. Fátima Lissette Llanes Arriaza. Presente. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Bien. Ya me entendieron la actividad. Mientras yo paso asistencia, ustedes la fecha. Excelente. Pensé que te lo iban a recordar. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Presente. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Presente. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Presente. José Osmar Campos Zargueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Presente. Carla Esterlina Guerra Torres. Presente, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Presente. Melisa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Presente. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Presente. Excelente. Ya lo extrañábamos por acá. Ok. En Ricardo Martínez Martínez. Presente. Excelente. Good job. Some only missing Melisa. José Osmar. Ives. Gabriela. En Camilo. No sé si se conectó alguien de ellos. Pero que va a ser asistencia. Miss, yo por acá estoy. Camilo Ernesto. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Right. Excelente. Ahí estamos. Good job. Now, let's go with the dates que me estaban enviando en lo de la asistencia. ¿Por qué me dice Friday? Today is not Friday. Today. Ok. 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 Bueno, de momento todo bien. Right? Yes. Today is. Today is. Vamos a ver acá entonces. Según aprendimos a escribir la fecha el día de ayer. La fecha. Today is. 2022, vamos a ver, Manuel, ¿puedes ayudarme a leer la date? Wednesday, october, 12, 2022, excelente, si no podemos ir, podemos dividirlo en dos números, excelente, 2022, gracias Manuel, vamos a ir con Julissa, Wednesday, october, 12, 2022, excelente, solo repiteme ese 12th, 12th, excelente, muchas gracias Julissa y Manuel, buen trabajo, ahora, recuerden que siempre vamos a ir en ese orden, day, month, date, year, and the first letter of the day of the week and the first letter of the month will be capital letter, ¿y qué significaba capital letter? Mayúscula, excelente, thank you very much Luis, yes, capital letter es mayúscula, siempre, las nacionalidades, los países, los meses, los días de la semana, todo esto se escribe con capital letter, y la palabra I, date, yo, no importa si venga en el centro de la oración, es always capital letter, ok, let's continue, ya veo que no me mandaron problemas de ejercicios, entonces significa que podemos continuar, we can continue with the class we have for today, so yesterday we were practicing and we were practicing the positive adjectives and pronouns, right, so today I would like to go with this, wait a moment, with a practice of the letter s, like the positive with the letter s, so remember que teníamos record, para hacer como una, para hacer como una pequeña recapitulación de lo que vimos el día de ayer, we're going to go with this, ok, veíamos los positive adjectives que puede ser como my car is blue, right, pero también tenemos los positive pronouns que van al final, después de lo que, de la propiedad que he mencionado, y puedo decir, the blue car is mine, ok, en este caso my significaría me, y mine, mío o mía, right, the blue car is mine, también teníamos, for example, her phone is new, su teléfono es nuevo, her phone, her, su de quien es her, de ella, exactly, su de she, right, her phone is new, pero si quiero decir que el teléfono nuevo es de ella, the new phone, porque los adjetivos siempre van antes en inglés, entonces acá, solo que tenga el verbo to be, por eso está aquí, por eso está aquí, is new, pero les decía que en inglés no se dice teléfono nuevo, sino que nuevo teléfono, verdad, the new phone is, y acá sí vamos con hers, con ese al final, porque veíamos que estos son los positive adjectives, and these are the positive pronouns, ok, también veíamos un poquito, we were practicing a little bit of the positive with the letter s, para decir de, poníamos ejemplos de, for example, Wendy's restaurant, resto, to, restaurant, no restaurant, ok, Wendy's restaurant, entonces tenemos acá, Wendy's restaurant, esto significa el restaurante de Wendy, so, primero identificamos a quien le pertenece, ponemos una apostrophe, and the letter s, y luego que le pertenece, right, let's do one more time, qué pasaba, por ejemplo, si yo tengo un nombre que finaliza en s, for example, Carlos, no se necesitaba poner la s, solo la apostrophe, después de la s, exactly, thank you very much, ahí complementando, creo que fueron Manuel en Luis, right, so, Carlos, yo le puedo poner apostrophe, y se sobreentiende que estoy hablando de una posesión, positive, something that belongs to someone, claro que es correcto agregar otra s, está bien, pero como es redundante, puedo simplemente eliminarlo, porque el inglés es un idioma súper fácil, nos simplifica todo, entonces Carlos, car, el carro de Carlos, ok, now, you can say Carlos's car, también Carlos's car, también es correcto, both are correct, ok, ahora, ayer expliqué algo que me quedó como, no sé si lo expliqué bien, siento que no lo expliqué bien, y a mí me pasa, no sé si es la ansiedad o que, que cuando lo explico algo estoy pensando, y si, cómo lo debería haber explicado, cómo lo debería, y ahora en la escuela estaba pensando en ustedes y diciendo, y eso, cómo lo expliqué, lo expliqué mal, y de repente se me iluminó, y dije, ah, tendría que haberles dicho eso, que es más fácil, me preguntaba ayer, yo creo que fue Noé quien hizo la pregunta, que por qué había escrito The Teacher's Computer, pero en los demás examples no había puesto la palabra de, ok, y la explicación más lógica, que hasta ahora agarré señal, es que cuando yo me refiero al nombre de la persona, ya sé de quién estoy hablando, entonces no necesito especificar, cuando digo The Teacher's Computer, me estoy refiriendo a la profesora que yo conozco, por eso utilizo el término The, ok, porque si yo dijera Teacher's Computer, cuántos Teachers hay, ok, entonces es muy específico, pero si estoy hablando de The Teacher, o sea, nuestra Teacher, The Teacher, por eso voy a agregar esa palabra, ¿se comprende un poco mejor ahora? Porque ahora si digo el nombre de una persona, no tengo que decir The, porque ya sé de quién estoy hablando, es muy específico, pero si voy a hablar de un término general, sí agrego The, The antes, para especificar que es la persona que conozco, o el carro, o el objeto, lo que sea The, ok. For example, The Car's Tire, la llanta del carro, The Car's Tire, pero si yo se lo digo Car's Tire, ¿cuántos carros hay? Right, entonces estoy hablando específicamente de ese carro, por eso necesito Pointed with Da, ok. ¿Esperó, si queda un poquito más claro ahora? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está listo? Sí. Ok, excelente. Estaba pensando en eso que tengo que explicarlo, I have to do it, I have to do it. Ok, now, let's continue, we're going to practice a little bit more, and we're going to go with, wait a second, the possessives, possessives, where is the possessives? Que tenía la práctica ahora, oh my god, possessive adjectives and possessive pronouns. No, eso está muy difícil para ustedes, I will say. Ok, we're going to go with, también vamos a aprender un poco de conversation that my family, es que este fue el que vimos ayer, eso no quiero repetirlo, eso lo vamos a hacer, este está súper fácil, es súper easy to do, lo voy a enviar acá y les voy a explicar cómo hacerlo. Después vamos a hacer un poquito sobre el de possessives with s. Ok, se los mando acá, copianlo porque cuando nos salimos se elimina, pero les voy a explicar qué hacer. Y dice acá, lo primero que vamos a hacer es hacer un match del possessive con su pronom, verdad, el pronombre con su possessivo. ¿Cuál es el possessive de I, de todos los que están acá? ¿Cuál es el possessive de I? My. Entonces voy a hacer esto, miren. Si están en la computadora tienen que dar click y mantener el click hasta llegar acá. My. Ok. ¿Cuál es el possessive de I? Your. Your. Ok, y eso es la primera parte. En el segundo dice, choose the right possessive form. Vamos a elegir la forma correcta del possessive. My sister, my sister, si yo pregunto my sister, ¿por qué pronombre podría reemplazar yo my sister? Her. Ok, ese es el posesivo, pero my sister sería qué en pronombre. He, she, she, she. Correcto. Y cuál es el possessive para she, me decían. Her. Her. Entonces el hijo acá, miren. Her. I have got a book. I. What is the possessive for I? my my correct entonces esa es la actividad que van a hacer no termina terminado we check here comprobamos respuestas a veces a mí lo que me sucede es que estoy revisando las otras break of rooms y algunos ya terminaron porque son súper rápidos ustedes so what are we going to do vamos a practicar lectura vamos a empezar a leer aprovechando el tiempo de la práctica que tenemos ok se comprende do we get it ya me siento en visto desde el grupo anterior ok let's go practice oh I think Gerardo va a tener problemas para conectarse ojalá que no teacher me mandó sí 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 ahorita corrijo eso Javier ya lo cambio ahí estamos sí le llegó la invitación presídalo todos en la 1 Gerardo le sigue dando problemas verdad sí a mí siempre no sé por qué vaya vamos a hacer voy a traerle algunos compañeros para acá Javier no se me vaya se va a quedar aquí con el compañero lo voy a mover de la otra para acá y voy a mover a Luis ya ya le apareció la invitación para regresar acá sí de ley aceptar entonces ahí está y creo que Luis también lo moví sesión principal vaya para que practique aquí con el compañero ok vaya pueden ir abriendo el link ahí sería ya bye espérame que no puedo este ahí está Luis ahí es en may 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 como estoy con la gato no puede ser a mí me me ca no puede ser 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 esta verdad si she is her her y it is your is no is it is ah perdón como para borrar no y yo ah ahí está you and your así sería verdad si hoy tenemos que llenar las oraciones que siguen ok espérenme bye hoy sería my sister has got a dough verdad sería quiero ver he he sería his verdad pero como que no his si porque no está su su perro su perro es café café pero bueno que no era que ahí vamos a poner el pronombre que sustituía a my sister que era she pero no está no 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 es el posesivo es el posesivo her her ok ah entonces sería her ok y se pierden allá arriba le dice cuál es el posesivo para cada uno también ah pues entonces ahí sería my sister como sería en plural si porque estamos hablando de ellos jack tiene sus amigos yo creo que sería de él ajá sus amigos bueno sus amigos no pero ellos son amigos de Bo y Tom y Tom son amigos ellos ajá ellos son amigos Bo y Tom yo creo que esto no está bien como no porque es ellos o sea sus amigos son Bo y Tom por favor estoy en clase dejémosla ahorita dejémosla de último ajá en stand-by pongámosla we we have got acá sería de nosotros or sí vale yo creo que aquí es his pero bueno le doy por terminado bueno de mi parte siento que esa es de ellos porque pero igual también analicen ustedes pero yo entiendo que ahí dice háganme un favor ponganme todos los pronombres y Tom estamos hablando de ellos ¿cómo? ayúdame a poner todos los pronombres en la pantalla porfa no hay nada los pronombres que tenía arriba los pronombres y las posiciones eso 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 agárremos la cariño ah agarremos la cariño Ay, 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 ay. Bueno, veamos cuántos nos sacamos ahí. Igual tengo dudas. Sí, tengo mis dudas con eso. Y para mí es porque está hablando de que Jack, o sea, él como tercera persona tiene dos amigos, pero es cierto, pero también tengo una duda, pero ¿le doy por terminado? A ver, ¿lo anota? Let's see the grade. Ok. Excelente. Luis, ¿usted es profesor? No. ¿Por qué? Porque tiene las pastañas que tendría abierto un profesor. Ah, casi todo. Inicio de CIGES, educación básica. Ah, mi esposa es profesora. Ah, ok, correct. Excelente. Yo me dedico a otras cositas. Ah, ok, ok. Excelente. Bueno, good job. Good job, guys. De hecho, son el primer grupo que he terminado, así que excelente. Thank you. Good job, guys. Excellent. Good job, guys. Thank you. We finish. Good job. Ahora con la pronunciación. Exactly. Bueno, entonces comienza ahí alguien, compañero. ¿Qué tomamos? ¿Las oraciones? Ahorita las oraciones, diría Trump. Bueno. Bueno. Uno cada uno. My sister had got a dog. Here, dog is brown. Ok. Voy a acompañar a la segunda. I have got a dog. My dog is green. Ok. Voy con la tercera. Peter has got a dog. His dog is small. Voy con la siguiente. They had a dog at Bedroom. Their Bedroom is pink. Ok. Ok. You have a brother. Your brother is nice. Ok. It's a cocodrime. It is. Its color is green. Voy a compañero. Ok. Tigo yo. We had good. Again. Our gazing is big. Vaya compañera. The Simpsons have got a TV. Their TV is on. Jet has got two friends. His friends are Bo and Tom. The last. Bueno. We have got a car. Oh. Car is red. Ok. Con este tengo duda. Good. Porque yo lo pronuncio. Gat. 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 Es unido. Unido con la A. Ya se dice Gara. 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 Gara car. Igual. Este en el otro. Donde el compañero. Dijo. They have. Gara Bedroom. They. Gara Bedroom. Bedroom. El otro del de jardín es Garby. 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 Sería Gat. Gat. Gara. Ajá. Ya unido es Gara. Sí. Peter has got a cat. Ok. Entonces. Si quieren volvemos a. Bedroom. Bedroom. Ok. Volvamos a. A iniciar con. Bueno. Voy a iniciar yo y seguimos así. Va. Porque nos tocan diferentes pronunciaciones. Ok. Inicio. My sister has got a dog. Your dog is brown. Ok. Sigo. I have got. Got. A book. My book is green. Peter has got a cat. His cat is small. Ok. Sigo. They have got a bedroom. Their bedroom is pink. You have got a brother. Your brother is nice. Voy compañero. It is Coco Dry. Its color is green. Ok. We have got a garden. Our garden is big. The Simpsons have got a TV. Their TV is old. Ok. Compañero. Jack has got two friends. His friends are both on town. Ok. We have got a car. Our car is red. We have got a car. Ok. We have got a car. We have got a car. Ok. What do you want? At the car. At the car. Ah, ok. We have got a car. I'll tell you which one. Permit. We have got a car. We have got a car. We have got a car. Thank you. You were practicing a lot and that's good. Excellent. Good job, guys. Ok, now we're going to do a practice. Vamos a hacer una práctica de lo que hemos aprendido durante este primer unit number one. Porque como sabrán, ya estamos finalizando la unit one para empezar la unit number two. Porque esta es su quinta clase. O sea que básicamente nos faltan 15 more clases. 15 clases más. And then we are done. Y luego terminamos. Ok. So we're going to continue. Vamos a continuar ahora. We're going to continue now. Excelente. Ya volvimos. Faltan un par de personas que vuelvan. Let's see. Let's see. I think everybody's here now. Bien. Excelente. Good. Now, you practice. And les voy a dar un poquito tal vez pronunciation. Porque si veo unos problemas ahí en cuanto a pronunciation. When I work with pronunciation and then we're going to do another practice de la unit one. Because we're going to finish unit one today. Tomorrow we are going to start with unit number two. Ok. So now let's go here. And see the pronunciation. Wait a minute. I need to open it again. There we go. So tenemos acá. I, my, you, your, we, our, they, their, he, his, she, her, and it, its. Bien. Ya tenemos her, ¿verdad? My sister has got a dog. Her dog is brown. I have got a book. My book is green. Peter has got a cat. His cat is small. They have got a cat. Their bedroom is pink. you have got a brother your brother is nice it is a crocodile its color is green we have got a garden our garden is big the simpsons have got a tv their tv it's is all right jack has got two friends y aquí vi que algunos tuvieron problemas y hay conflicto verdad que será esto será aquello no estamos hablando de quién de jack a pesar de que jack y luego decimos two friends pero nos referimos a la posición de jack que él tiene dos amigos por lo tanto lo correcto sería decir his friends are bob and tom we have got a car we our car is red okay and that's how you get at then i will say y me saco un cero se imaginan okay excellent good job you guys cuanto pronunciation una clave que me dieron a mí hace no mucho que de verdad siento que es una buena clave para mejorar su pronunciación y puedo ayudarles ahorita con eso sería la siguiente cuando ustedes imitan a una persona que habla inglés y la imitan de que habla español hacen cierto acento por ejemplo dicen ay entonces me anda una persona aquí de eeuu y me dijo tienes un poquito de agua por favor verdad que si hablan sí y porque ese acento si les sale fácil imitarlo pero hablar inglés no la clave dicen que está en querer imitar ese acento cuando estamos hablando inglés me comprenden porque así es como se habla inglés entonces es como porque de pasando está interesante verdad así como hablan ellos que dice mi nombre es tal por no sé qué yo quiero un poquito de agua por favor intenten hablar en las palabras en inglés de esa manera por ejemplo como diríamos en el buen salvadoreño yo trabajo en una escuela hay work in a school work in school verdad pero ajá sí a lo buen salvadoreño hay work in school hay work in school entonces pensemos ajá con el acento en lo gringo y si ahí está hay work in a school hay work in a school y si ahí está hay work in a school hay work in a school esa ere que la hacemos suavecita verdad cuando lo mencionamos hay work in a school right like that no tenemos que hacer esa pronunciación a les iba a decir una cosa jejeje ya que lo mencionó el compañero me parece un buen motivo para mencionarlo nunca jamás de los jamás es pero nunca le digan a una persona de eeuu que es un gringo ok porque los ofende es ofensivo es ofensivo saben qué significa gringo va verde verde ajá algo así ahí va como de ojos verdes fuera verdes fuera verdes si es verde es grinch no es gringo ahí va cerca de fuera verdes en la guerra andaban uniformes que verdes verdad como militares las personas les les temían de diferentes países no me acuerdo en cuál país en realidad sucedió pero les decían green o sea el color del uniforme vete green o sea les decían que se fuera entonces de ahí nació la palabra green o si ustedes vienen y le dicen a sus gringo y ellos como verdad es a little bit of fancy es un poquito ofensivo muchas personas son muy amables y les van a decir que sí porque saben que así les decimos pero no es amable decirlo ok no es nice para nada nice ok como nosotros verdad como nos dicen a nosotros los salvadoreños bonito bonito guanacos guanacos y ustedes saben por qué nos dicen guanacos escupen en todos lados bueno también hay varias teorías ajá a ver cuál se sabe usted eso ha pegado a la curiosidad que para poderlos atrapar solo necesitan empezar a hacer a golpear árboles y ellos solitos van saliendo y llegando a donde está el escándalo exactamente Luis en otras palabras el guanaco es el único animal de la selva que si escucha un disparo no va a huir por instinto como todos los demás va a ir a ver qué pasó y lo peor que no va solo sí va a llevar a todos vamos a escuchar a un disparo vamos a ver qué pasó cuando vas en la calle puedes ver eso cuando vas en el tránsito ves eso que el accidente está en el otro carril pero el que va al otro lado se detiene para observar todo pan lento el accidente ni fue sobre la calle sino que se ha salido pero todo pan lento viendo eso se supone que es una teoría más fuerte de por qué nos dicen guanacos porque todos los demás corren por instinto pero nosotros ¿y qué pasó? ¿quién se murió? y vamos a ver verdad a ver si no nos cachamos una nosotros también entonces a nosotros nos gusta que nos digan así sí pero en realidad no tiene un contexto tan bueno ¿verdad? ¿verdad? yo recuerdo cuando estaba pequeña todos se ponían guanacito en el Facebook oh my god qué buenos tiempos bueno let's continue you guys now vamos a hacer una práctica de algo que ya estuvimos haciendo en clases we were going to practice with interviews vamos a hacer como unas pequeñas entrevistas para practicar the topics that we have practiced in the unit number one ok so in these interviews we're going to go and we are going to interview let's see one, two, three, four, five, six classmates and we're going to ask their names and their occupations so the questions las preguntas queremos the questions that we're going to make are this what is your name? can you spell your name? please ser amables ¿verdad? please now let's next one para preguntar por la ocupación decimos what is your job right ¿cuál es tu trabajo? so vamos a ir a entrevistar a nuestros classmates with these questions for example voy a hacer yo acá el ejemplo supongamos que no les digo el nombre Gerardo what is your name? Gerardo chicas ok can you spell your first name? what? can you spell your first name puede letraer su primer nombre can you spell your first name? solo práctica de lo que yo vivo ok se me ha se me ha olvidado Vamos a ir con alguien más Pero su nombre es G-E-R-A-R-D-O G-E-R-A-R-D-O Y chicas, se letrería C-H Dame un segundito Se me perdió C-H-I-C-A-S Chicas, I believe Voy aquí con dos participantes Que dicen ellos Primero voy con Manuel Y después, de todos modos Voy a preguntarle a varios Ok, Manuel What's your first name? My name is Manuel Romero Can you spell your first name, Manuel? M-A-N-U-E-L Excellent Can you spell your last name? R-O-M-E-R-O C-O-R-O R-O-R-O C-O-R-O And what is your job, Manuel? M-A-N-U-E-L Planning manager M-A-N-U-E-N-U-E-L Planning manager M-A-N-U-E-R-O K-O-H-A-N-U-E-L-E-L-E-L-E-B-E-L-G-T-O-G-O-G-O-G-O-G Ives okay what is your name my name is Ives Amaya excellent can you spell your first name yes h-i-v-e-s excellent b right b the b no correct is b okay uh can you spell your last name Ives yes a-m-a-j-a j así oh why okay ahí estamos why excellent and what is your job I'm executive sales mortgage like that hipotecas okay I think it's mortgage yeah mortgage let me see mortgage yes excellent thank you very much let's go with Ricardo thank you Ives okay what is your name my name is Ricardo Martinez okay perfect can you spell your first name Ricardo yes r-i-c-a-r-d-o excellent and can you spell your last name n-a-r-i-k-o wait 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 can you repeat that M A R D A M E C C Z Z ¿Será A? ¿O será A? A A A A A A Okay, and what is your job? And chose a manager and support SAP Manager And supports And so you're a support manager Yeah Okay Okay, excellent, thank you very much Let's go with Cecilia, she's the last one, ella va a ser la última Cecilia, what is your name? My name is Cecilia Hernández Can you spell your first name? C E C I L I A Okay, can you spell your last name? H H G R ¿Cómo? R R R R R N A A, AN, EN, D, E, SIGS. Ahora, Z. 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 Ok. And what is your job, Cecilia? Administrator de tienda. So your business. Business. But it's going to go from business. Business. Ad, me, oh, manager. Manager, es administradores, manager. Business manager. Ok, excellent, thank you. Ok, so, ¿se entendió la actividad? Do we get the activity? It's not difficult, or is it difficult? Para que todos participemos, podemos hacer lo siguiente. So we can all participate. Yo hice la primera pregunta, voy a hacer el último en participar, ¿verdad? Le hago la pregunta al otro compañero. El compañero que le pregunte, entrevista a otro compañero. El compañero que le pregunte, entrevista a otro compañero. Y así sucesivamente, ¿ok? Y luego podemos entrevistar de nuevo, vamos a entrevistar a los otros compañeros, el que yo entrevisté a ese antes, entonces voy a entrevistar el que me entrevistó a mí y así sucesivamente para hacer más prácticas. No como, bueno, ya nos entrevistamos, entonces ahora apaguemos cámaras y micrófonos y nos quedamos sin hablar. Cuando es tu tiempo para practicar, cuando es su turno para practicar. Ok, but before we go, I would like to go with the attendance, porque si no ya no me va a quedar tiempo de hacer la attendance en la que ustedes están allá. Ok, so I'm going to go with the second attendance, que rápido se pasó este momento, ¿no sienten ustedes? Yo sí. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Camilo, por ahí lo había visto, ya no está. Ok. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Hello, teacher. Ok. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present teacher. Claudia Celene Chacón Castillo. Present teacher. Ok. Cristian de Jesús Lozano García. Present teacher. Pátima Lisset Llanes Arreaza. I have teacher. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present means. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Jeanette Amaya de Reyes. Present. Javier Antonio Reyes Arreaga. I'm here. José Osmar Campos Arqueta. Present teacher. Julissa Alexia Díaz Pérez. Present teacher. Carla Esterlina Guerra Torres. Present Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melisa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present Miss. Enricardo Martínez Martínez. Present. Excelente. That was good. Okay. So now. Solo recordarles que la asistencia es minutos. ¿Verdad? No solo es decir momento present. Me desconecto. Right. Es minutos. We have to have cada clase. 120 minutos. 120 minutes. Okay. Excelente. Now. ¿Se entendió la actividad? Did we get the activity? Si no tienen el cuadro. If you don't have that is in the page number, let me see, 17. Okay. In the page number 17. Esta. Este es el cuadro. Page number 17. But if you can't, si no pueden ingresar ahí, pueden tomar un screenshot. You can take a screenshot now. So we can go and practice. Okay. Tienen las preguntas. Copiaron las preguntas. Yes. Si no copiaron las preguntas, igual voy a mandarlas a acá al chat. Thank you. Los que sí lo hicieron. What is your name? Can you spell your first name? Siguiente. Can you spell your last name? And the last one. What is your job? No me vayan a decir, hold. It's what is your job? Okay. Si no escucharon algo, pueden decir, can you repeat that, please? Pueden repetir eso, por favor. Can you repeat that, please? Okay. So ahí tienen las questions. Pueden copiarlas o pueden, sí, de hecho, copianlas. Porque en el momento que los mande a los breaker rooms, se van a perder. I think. Creo que sí funciona esto. Y eran de siete entrevistas, ¿verdad? So we're gonna make three groups de seis. Vamos a hacer tres grupos de seis. Aunque no van a alcanzar todos ahí, pero ya. Vamos a ir aquí a asignar otros. Vamos a ir aquí a asignar otros. Vaya, a los que no les llegué invitación es porque se van a quedar en la sala principal aquí trabajando. Véate, ¿qué es eso? Oh, Camilo. ¿Qué es eso? Ok, los que están acá trabajan juntos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alguien comparte la captura para comenzar. Alguien hizo captura. No sé si se está compartiendo. Sí, ahí está. Ah, ok. Sí, se compartió. No sé si se charla. No sé si sparar. No sé si tal le quedó. No sé si es así. No sé si 것áis. Sí, se touran sin 4,0. No sé si venOO. Tomo es un honor. No sé siquiera. No sé siquiera racion speed. Gracias. 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 Thank you. Cecilia. Okay. Hi. Hi. What's your name? My name is Cecilia Hernandez. C-A-C-I-L-I-A ¿Puedes llamar tu nombre? H-I-R-N-A-N-D-E-I-Z Ay, es que se la acepta, siempre me cuesta Z, algo así dejo Z, Z Z ¿Cuál es tu nombre, Joe? ¿Cuál es tu nombre, Joe? Mi nombre es el gestor de negocios Ok, buenas noches Ok, hoy le pregunto a Manuel Ok Hi Hi What is your name? My name is Manuel Romero Can you spell his name? I-S-T-I-L-M Can you spell your last name? My last name is E-L-P-I-A Hey A-S-U-N-A-T-C-I-L-A-S What is your, Joe? Yes Sales Advisor Sales 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 Advisor ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Castaneda ¿Puedes llamar tu primer nombre? Mi primer nombre es L-U-I-S ¿Puedes llamar? ¿Cuál es tu nombre? C-A-S-T-A-N-E-D-A ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Job Mi nombre es... Bank Manager ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu ocupación? Executive Sales Mortgage ¿Así como se escucha? ¿Sí? X-E ¿Sí? ¿Así? Sí Ajá Self Ventas Sí Mortgage Se escribe Mort como que va a escribir mortal Pero leí cortas T T Gaje Gaje Y una G y una E Mortgage Falta una G y una E Así correcto Ok Ok ¿Quién más sigue? Ya terminamos ahí ¿Cuál? ¿Tú yo? Ok Ok Yo te pregunto Ok Ok K Ok Gracias. 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 Hello. Welcome back. Okay. There we are. Excellent. Let's see. Is there two participants that are still in the breakout room. Okay. Now, siguiendo la práctica de lo que hemos aprendido, to continue with the practice of unit number one, I'm going to show you some sentences and you need to find the mistake in every sentence. Okay. So, what do you know what is mistake? Saben que es mistake? Errores. Exactly. So, I'm going to show you sentences. Y que son sentence? Horario. Excelente. No, si ya lo voy a poner a la clase a ustedes. Con todo. Okay. So, yes. I'm going to show you sentences with mistakes and you need to find the mistakes and correct them. Okay. Y me las van a enviar al chat con el numero cada una. Okay. So, for example, in number one we have, we am marketing managers. What is the mistake in this sentence? Um. Correct. What will be the correct form? Where. We are. We are. We are. We are. We are. Marketing. Marketing. Manager. Correct. Like that. Mira. ¿Se comprende la actividad? You get the activity? Empezamos entonces from number two to number five. Porque la una ya la hice. Me la van a mandar así, correcta? Al grupo. Al grupo. Perdón. Aquí al chat de Zoom. Okay. Yes, Cecilia. Of course. Se puede quedar después de la clase. Yes. You stay. Okay, para la pregunta que hice. Okay. 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 Goodbye. Bye. Bye, thanks. Bye. Bye, thanks. Bye, thanks aúl. Gracias. 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 Okay. Excellent. Now, let's go and see. Les voy a preguntar individualmente. Let's see. The person, it's gonna be Ricardo. Can you tell me number two? What is the mistake, Ricardo? Please turn on your microphone. She isn't Margarita Marroquín. So, the mistake is aren't, right? Aren't. Isn't. So, the form will be she isn't? Margarita Marroquín. Okay. Thank you. Wait. Elija la siguiente persona que va a participar, Ricardo. Choose the next person. Gerardo Alfredo. Okay. Gerardo. What is the mistake in the number three? Natalia. Uh-huh. Okay. Natalia and Sarai are the new supervisors. The new supervisors. The new supervisors. The new supervisors. Correct, correct is, right? So, it's Natalia. y a Natalia el Sarai are the new supervisors like that Gerardo, ¿quién va a ser el siguiente participante? who's going to be the next participant Hermann, okay it's your turn, Hermann, what is the mistake in the sentence? R correct, so the correct sentence is my boss is correct, next participant Cecilia, okay Cecilia, what is the mistake in the sentence? okay they second so, primero solo dígame cuál es el mistake is aren't, ¿verdad? ese es el error la declaración correcta que daría entonces they secretary is is o isn't is o is es que ahí arriba dice aren't, entonces me está diciendo que es negativo okay, isn't isn't if you have a like this, then it is correct okay, ahí sería correcto okay, good job guys, buen trabajo very good job okay now vamos a ir a una práctica que a mí me gusta hacer siempre con mis grupos intenté al inicio de la pandemia como aprender como canciones en English lo que me salía muy mal muy mal porque cuando intentábamos cantar una canción unos iban al inicio, otros iban al final otros iban allá una cosa bien rara por el internet, ¿verdad? entonces busqué una mejor forma de practicar pronunciation y es con tongue twisters ¿saben qué es twister? ya han visto el juego de twister nunca vieron el twister que lo pronunciaban y toda la cosa se trataba de ser de ponerse todo enredado uno, ¿verdad? tongue es lengua exactly excellent thank you very much yes so we're gonna learn tongue twisters vamos a aprender tongue twisters para mejorar nuestra pronunciation y el primero que nos vamos a aprender dice así ice cream you scream well scream for ice cream ok ahora pueden hacer carita así es el más fácil es the easiest one es el más fácil que existe con esto vamos a mejorar nuestra pronunciation de la letter s de la letra s al inicio de las palabras como school stay scream y vamos a mejorar nuestra pronunciación de la letra r ok I'm gonna show you this is the one ok I scream you scream we all scream for ice cream es un juego de palabras ¿tiene que tener sentido? no es just a tongue twister yo grito tú gritas todos gritamos por el lado ice cream y lo vamos a unir ice ice cream ice cream you scream you scream we all scream for ice cream el punto es que esto parece que dijera aquí lo mismo ice cream ice cream crema helada así se dice helado o sorbete ¿verdad? repito ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream yes ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream, no me vayan a decir como me han dicho otros alumnos ice cream, you ice cream, aquí no dice ice cream, dice scream ice cream, you scream, es que empiezan a decirlo todo, que todo fuera ice cream, todo me lo dicen así ice cream, you ice cream, we all ice cream for ice cream no, eso no es correcto, aquí dice scream, scream ice cream, you scream, we all scream for ice cream ice cream, you scream, we all scream for ice cream ice cream, you scream, we all scream for ice cream ice cream, you scream, we all scream for ice cream ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ok tomen un screenshot porque vamos a ir a practicarlo we are going to go and we are going to practice it's very important to practice pronunciation Las dos cosas relevantes que estamos aprendiendo aquí es que aquí, acá, 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 acá y acá, 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 no dice scream, no me vayan a decir esa e, no dice scream, dice scream, ok, scream, scream. La siguiente pronunciación que estamos reforzando es la R, the letter R, ok, dice scream, for, scream, 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 ok. Perdón, está ahí, donde dice we all scream, we all scream, all, ajá, lo mismo, A-L-L, A-L-L, yes, A-L-L, yes, all, all, we all scream, or I scream, la R suena suavecito, you guys, scream, for, scream, no me vayan a decir es, I scream, scream, ahí está malísimo, scream, es lo correcto, ok, I scream, you scream, we all scream for ice cream, el propósito es que al final ustedes pueden decir, I scream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ok, no se me duerma que me da envidia, ok, now we're going to practice, ahora sí vamos a practicar, es que lo digan rápido como 10 veces, así que I scream, 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 okay, eso vamos a ir cerrando la lengua, si no duele aquí, no está funcionando, así como dicen en el gym, no pain, no gain, okay, the same here, okay, ¿cómo? let's do it right? Yes, so this is how it works. Offscreen for, I scream, 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 I scream… I scream, just scream girl, I scream, I scream. Ahí está, los que no les lleguen invitación es porque se van a quedar acá en la principal. Ahí estamos los que nos vamos a quedar acá. Así que practicamos aquí. Gracias. 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 Ah. Y ahí lo puso ella. Ice cream. You scream. We all scream. Por ice cream. Ahí lo puso en el chat. Exacto. Y intentemos hacerlo un poco más suave. ¿Verdad? Ice cream. La de creme. Cream. Ice cream. Ok. No es cream, sino que creme. Ok. Correct. Este es para calentar, pero el que va a dejar para tarea y que lo hagamos en el trabajo y y nos admiren nuestros compañeros. Salvo sea. Siempre va a ser el mismo por estas semanas, el viernes, pero después voy a empezar a ponerles uno que va a ser Peter Piper picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers, Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's a pack of pickled peppers, Peter Piper picked. ¿Eh? También se van a aprender otro que dice, Very bad a bit of butter, but the butter very bad was better, so very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Y otro que dice, How much wood would I would chuck chuck if I would chuck chuck wood? Ya van a ir viendo, la pronunciación así va a ir mejorando. I promise. Bien. Gracias. Gracias, Peter. And we all came for ice cream. Para mientras disfruten el más fácil de todos. Sí, sí. Y nosotros ya queriendo pedir un favor por todos. Ajá. 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 Gracias. 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 Ya están todos adentro. No va, entonces vamos a dejar de... Ya lo escucharon, me la están copiando. Ok, buen trabajo. También, así lo pronuncio yo también. Ajá, cabal, cabal. Exactamente, justo así. Ok, ahora, ¿sintieron que ayudan algo o no? ¿Qué dicen? ¿Seguimos con este método para mejorar pronunciation? Sí, por favor. Sí, ayuda bastante. Sí, excelente. Más si gritamos por un helado. Exactamente. Incluso adquieren vocabulario. Me decían los compañeros, teacher, pero esto es muy fácil. Váganos algo más difícil, algo que nos rete. Y yo, claro que yes, I'm going to do that. Esos compañeros están equivocados. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Y me decían, ¿qué más vamos a ver? Y les digo, más adelante vamos a ver uno que dice así como... A ver, ¿cuáles digo de todos? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's a peck of pickled peppers. Peter Piper picked. ¿Qué? Ese es uno. Excuse me. Yes. Y ustedes van a ser capaces de decirlos. Yes. You're going to be able to do it. Porque así vamos a ir mejorando, improving a little bit of pronunciation. Ok. Porque... Hay palabras o letras, for example, right now we're practicing the pronunciation of the letter S and the letter R. Que serán los más importantes. Ya escuchaba que me decían scream, todavía como que fuéramos rusos. Scream. Scream. No, it's not correct. Scream. Right. Y eso es lo que necesitamos ir practicando. That's what we need to be practicing. Ok. Pero más adelante vamos a ir viendo más. Por esta semana vamos a tener ese. Incluso hay uno muy fácil que es bad blood, good blood. O good blood, bad blood. Ajá. Pero la cosa es que cuando se dice rápido, se enreda todo uno. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Como que la bla, bla, bla. Parece que dijera. Pero bueno. Ok. I'm gonna go with the last attendance. And then we are going to... I'm gonna stay with Cecilia. Cecilia dijo que quería un momento. Entonces vamos a quedarnos. Ok. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present Miss. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present teacher. Claudia Selena Chacón Castillo. Present Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present. Fatima Lisette Llanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present Miss. Germán Dennis Hidalgo Villatoro. Present. Yves Janet Amaya de Reyes. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Present teacher. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present teacher. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. Present. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Elisa Saray Domínguez Paneagua. Noe Humberto Barrera Santos. Present. Renulfo Esaú Cartagena Varaona. Present Miss. Enricarto Martínez Martínez. Okay, you guys . That will be all for today. Thank you. And I will see you tomorrow, okay? Yep. Have a good night. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Goodbye. Okay, so I'm gonna stay with Cecilia. Right? ¿Qué pregunta tiene para mí? Dígame que no puedo ingresar a la plataforma de alumnos y no puedo hacer las tareas desde el miércoles y ya solicité ayuda y me dijeron que me iban a ayudar para ver si está el correo bien y si está bien, pero de ahí me dijo Katherine de que podría hacer, restablecerlo nuevamente, pero hasta ahorita no me contesta y no sé si voy a tener algún problema no hacer las tareas. ¿Desde cuándo no le contesta? Desde ayer. Desde ayer, vaya. Ahorita voy a mandar aquí un mensajito. Y voy a poder hacer las tareas pendientes que están. Sí, denme un segundo. Entonces es Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. No tiene acceso a la plataforma. Miércoles de la semana pasada. Cuando iniciamos las clases. No tiene acceso a la plataforma. Ahí. Ahorita lo mando aquí Directamente Ya les escribí ahí Así que yo imagino que mañana se estarían Comunicando con usted En su caso entonces no voy a actualizar sus notas Hasta que ya haya trabajado en la Plataforma ¿Alguna otra pregunta con que le puedo ayudar? No, solamente gracias Ok, excelente Gracias Have a good night Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!